En la sesión de este jueves de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, la diputada socialista Leonela Catarini presentó un pedido de informes donde solicita al Poder Ejecutivo que explique qué pasó con el aporte de 3.000 millones de pesos que envió Nación a la provincia de Santa Fe para invertir en seguridad hace un año. Hace un año el Presidente de la Nación estaba en Rosario y le decía al Gobernador Perotti Gobernador, ocúpese de los rosarinos, ocúpese de la seguridad y bueno, firma un convenio con este gobierno y le manda 3.000 millones de pesos. La verdad es que esta plata estuvo inmovilizada durante prácticamente un año. No sabemos qué pasó con esos fondos, sabemos que hubo una licitación que se cayó y luego de varios pedidos, de varios pedidos también en los medios de comunicación nos enteramos que en el día de ayer el gobierno lanza una nueva licitación. Pero qué pasa, en esta oportunidad por 3.900 millones de pesos entendemos que esa plata evidentemente se devaluó y que no alcanzó y para comprar prácticamente la mitad de los equipos que iba a comprar para mejorar la seguridad de los santafesinos. Creo que esto es algo que el Gobernador Perotti tiene que dar cuenta, tiene que explicar más teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Venimos de un mes donde cerramos en la ciudad de Rosario con nada más y nada menos que 27 homicidios. Si comparamos el primer semestre del año con el primer semestre anterior, tenemos un 10% más de homicidios. Vemos cómo aumentan las balaceras y Perotti se da el lujo de subejecutar el presupuesto y de no gestionar lo que tiene que gestionar para los santafesinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!